Los sueños son un mundo que podés hacer lo que querés. La persona que es vos mientras dormís. Yo quiero tener un elefante chiquito. Una vez soñé que era investigadora y descubríamos un tesoro. Yo creo que mamá y papá sueñan de... Por ejemplo, mi padre soñó que de mascota teníamos una serpiente. Quiero ser veterinario porque me encantan los animales. Vos podés hacer muchas cosas y hacer muchas cosas. Que yo era Tarzán. Cuando sea grande me gustaría ser jugador de fútbol. Pero más jugarán. A jugar al play. Ir a Masterchef y ganar la Nilsson. Una salsa rica con pasta, papas, tartas, brownies. En una casa, que no era esta, que tenía una torre invisible. Lo lindo de las pesadillas es que sabés que vas a despertar y no van a estar. Eso es un consciente, yo no. Cuando me levanto siempre a pedir el desayuno. Pero primero veo un poco la tele y después pido el desayuno.